Buen susto les vio ese, ¿eh? No, no, Juan Carlos, estás equivocado, ese no. ¿Ole, rival ese? No, ese andaba detrás nuestro. ¿Eh? Sí. ¿Por qué andaba flojo? ¿El auto de ustedes andaba más fuerte? Bueno, sí, el auto nuestro pienso que andaba más rápido y el auto que andaba, que anduvo casi siempre junto con nosotros fue el de Elford que ganó, un auto de Thompson. Y... pero esta Ferrari no. Esta Ferrari de Posi... Bueno, ¿sabés qué? ¿Querés que te diga una cosa? Esta es la misma Ferrari que... o del mismo equipo que ganó Elford. Lo que pasa es que la han pintado de distinto color. Claro, además es el representante francés de Ferrari y es el que hace la participación como para querer ganarlo, ¿cierto? Así es. Sí, el auto... es posible que sea el mismo o algún auto del mismo equipo porque la publicidad lo llevaba Posi y llevaba Thompson, ¿no? Así que es factible que sea uno de los autos del equipo. ¿Fue lindo correr en el mar? Sí, muy lindo. La verdad que es una gran experiencia para nosotros. ¿A vos te gusta correr así fuera del país? Sí, me encanta. ¿Y a tu compañero de Ipargüen? Bueno, la verdad que no tiene muchas ganas Luis de ir a correr afuera. A mí me encantaría poder seguir corriendo carrera de dos pilotos con él. Pero bueno, tiene varios compromisos que lo prohíben de poder ir a correr afuera. Ahora tienen ya comunicación con MIR, tienen una nueva invitación para ir a Estados Unidos. ¿Quiere decir que el viaje se concreta? Sí, sí, el viaje de cualquier manera se concreta, pero ya te digo, mirá, el interés mío es que vayamos a correr junto con Luis. ¿Dónde hizo el trompo de Ipargüen cuando reventó el motor de Rautomus? Bueno, después de esta curva hay una curva a la derecha que venís en cuarta, cambiás a tercera, si alguien te lo dice, y doblaste a la derecha. Aproximadamente 180 kilómetros por hora. Sí, los prototipos decimos que llegarían a su grosidad. ¿Ustedes son unos 15 kilómetros menos? Sí, 10 kilómetros menos. Es una curva a la derecha donde hay que poner doblaje en tercera. Y bueno, en esa recta lo pasó Rautomus a Luis, y cuando fue a doblar rompió el motor. Y era de noche y Luis no vio el aceite, pisó el aceite y sin trompo. Pero siguió como venía. Sí, siguió como venía, pero detrás de él venían cuatro autos también Ferrari del mismo grupo que el nuestro, de la misma categoría. Y te imaginás que se armó un revuelo total de todos los autos. Dice Luis que veía luces para atrás, para adelante. Además se incendió uno. Sí, uno pegó en el barra y se incendió. Pero afortunadamente no pasó a... El loco cuando venía por la recta de Bonaviever, que es la más veloz de todas. ¿Esta curvita es sexta la que dice que se le transforma en curva cuando va muy rápido, cuando vas a fondo? Bueno, es una curva que es a fondo, pero tenés que ir ya pensando que viene la curva porque salí justo, justo a la banquina del lado izquierdo por la velocidad del auto, ¿no es cierto? ¿Y de Palma sacó las cuatro ruedas de la banquina? Bueno, sí, el auto fue cuando en los días previos de la carrera el auto no iba del todo bien. Y él pensaba que se podía tomar a fondo, que sí, tenía razón, se podía tomar a fondo, pero el auto no iba como debía. Y se fue con las cuatro ruedas afuera, pero no pasó nada, pasó por el ritmo un rato y... A uno a trescientos, cinco kilómetros por hora, va a seguir. Ah, también. El auto es que no le da demasiada chance para Guatiglien porque es un circuito muy trabable, ¿no es cierto? Pero vale la serie este de todas maneras. Sí, yo pienso que tenemos que ir y más que todo para cumplir con este gran amigo que es Francisco Mir, porque la verdad que ha hecho tanto por nosotros que nosotros tampoco podríamos... Porque no nos gusta el circuito, porque el auto no se va a adoptar tanto, dejar de ir. Así que yo pienso que tenemos una obligación moral de ir. Gracias.